hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor bienvenidos a otro vídeo súper contento de compartir esta información con ustedes bueno la información no viene siendo un consejo el vídeo anterior que subí al canal donde hablábamos un poquito de cómo un método bastante fácil para conseguir buen equipamiento comenzando el juego para que te prepares bien para lo que viene y así no tengas retrasos en el avance de la historia se te haga todo más fácil incluso con probabilidad de conseguir un objeto legendario como me pasó a mí que conseguí esta arma que es la arma que yo estaba buscando con o sea con el atributo que yo estaba buscando de la mejora de la habilidad que es que si lanzó la espada que se clava en el suelo alrededor de ella bailan más espadas y hace un daño tremendo para mí es la habilidad que más se daño del cruzado y luego conseguí el otro objeto con este método que es más fácil ya conseguí varios con el otro pero le transferí lo que son atributos a esta arma para mejorarla mucho más y también a estas sombreras que conseguí aquí le transferí algunas de otras que tenía un mejor mejores atributos así que con este este consejo es lo mejor que pueden hacer aprovechen estas dos semanas para farmear en grupo 100 en fisuras antiguas aproveche un montón estado semana farme en todo lo que puedan porque las ballenas lo que gastamos el pase de batalla estarán gastando todos los recursos para conseguir las mejores armaduras y ponerse delante de todo el mundo en la clasificatoria así que incluso fíjense aquí que todos están aportando un ítem para tener está aportando cimeras todos menos yo sea ya a ellos no le piensa que 11 no aporte le dan rápido porque lo que quieren pasar en la mazmor así que aprovechen que ahora mismo están aceptando a todo el grupo aunque haya una persona que no esté aportando lo están aceptando para avanzar y farmear lo más rápido posible así que tienen que aprovecharlo con el aporte que de le hagan a ese grupo para que mejore lo que es la 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 posibilidad de conseguir esos objetos obviamente con ellos feliz y contento ahora yo sé que muchos dirán pero si tú no aportas cimeras no te va a salir no tiene posibilidad de que te salga objeto si hay más posibilidad de esta manera que haciéndolo de forma solitaria porque de esta manera te sale un montón de monstruos o sea mata más monstruos mata más cantidad de monstruos al mismo tiempo te salen más monstruos épicos y recuerden que entre más monstruos juntos y los y los explotas a todos obviamente más posibilidad de que te salga un objeto legendario y como andamos en grupo podemos juntar varios varios enemigos muchos enemigos y explotarlo entre todos y obviamente esa recompensa puede salir por ejemplo a mí me ha salido dos objetos legendarios de esta manera así que lo aconsejo bastante que aproveche y ayuden a todo el mundo que está intentando conseguir objetos legendarios y puede ser que hay mismos obviamente logren conseguir esa recompensa que anda buscando sin necesidad de gastar dinero solamente con aportar una ayuda así que chicos anímense apoyen a esos a esos grupos que tiene su vida clasificatoria pero obviamente con esto no esto no ayuda un poquito acercarnos no tan rápido hacia ellos pero si un poquito más más un poquito más de acercarnos e intencionalmente gracias a su aporte así que yo estoy aprovechando bastante estado semana al agua es farme o total estaré subiendo un vídeo solamente al día diciéndole más o menos cómo va la experiencia cómo van ciertas cosas me he dado cuenta también que en el juego se ha entrado a la mochila y me he dado cuenta que en la en los equipamientos no hay una opción para ocultar el casco que me encantaría me encantó ocultar el casco y yo sé que muchos dirán pero jackson tu personaje anda sin casco y lo tiene expuesto pues cosa curiosa porque me ha pasado dos veces le ha puesto un casco y las dos veces no se le ve aquí tuvo un error de conexión creo que fue aquí con el jefe así que le pido disculpas por esa interrupción creo que sí que fue más o menos por aquí pues de seguir comentando chicos que súper curioso que me ha pasado dos veces que el casco se oculta sin yo darle a ninguna opción así que en cuanto me dé cuenta cómo es que se puede realizar esto lo voy a estar compartiendo con ustedes seguro seguro que lo voy a estar compartiendo con ustedes porque siento que mi personaje se ve brutal sin el casco o sea solamente la armadura y el sin el casco se ve bellísimo yo sé que mucho le encanta también tener su personaje de esa manera lo sé muchísimo de mis suscriptores por eso quiero traer ese aporte en cuanto me dé cuenta realmente donde que está ese pequeño error que sucede que se queda así con el casco invisible el personaje y se le ve totalmente el rostro y bueno chicos de ser el informe se pudiera compartir con ustedes y hasta ahora el juego va bellísimo luego de bajar todos los paquetes de datos no me ha dado problema está funcionando bastante bien en todos los apartados por el multijugador y solitario está aproximado perfectamente dígame su experiencia abajo en los comentarios como le ha ido recuerde nuestro grupo de disco está en la de en la descripción del link para que se puedan unir y sin más me despido mi nombre es jackson taylor se cuidan chicos adiós